Familia, les quiero contar una curiosidad. Yo soy daltonico y uno de mis mejores amigos, el señor Eric, también es daltonico. Siempre que estamos jugando FIFA, tenemos equipos con un uniforme parecido. Sufrimos porque no sabemos cuáles nuestros jugadores. ¿El daltonismo qué es? Es algo que no nos deja ver algunos colores correctamente. Nosotros prácticamente vemos la vida un poco desaturada. Vemos como un poco más pastel los colores. Y hay colores que nosotros confundimos con normalidad. ¿Cuáles confundimos? El azul con el morado. Cuando hay tonalidades así, se confunden bastante. Son súper parecidos. Son muy parecidos en este momento. Y estos dos son bastante parecidos. Y estos dos son bastante parecidos. O a veces estos dos son muy parecidos. Incluso para nosotros estos tres pueden llegar a ser parecidos. Depende la tonalidad, depende la luz, depende el momento. Y estas se llaman unas gafas. Y croma, tienen unas para ti. Lo que tenemos es un lente que corrige un poco y ayuda a intensificar y a ver mejor los colores. Hoy quería que mi mejor amigo, que también es daltonico, y yo las probáramos juntos. Viéramos los colores. Y quizás viéramos un poco más acercado a la realidad de lo que las personas que no son daltonicas ven. Hace años estoy esperando. Sí, total. Nosotros siempre las habíamos visto por internet. Teníamos muchas ganas. Y nos decidimos a conseguir los dos. Vamos a ver. Uy, James Bond. A ver. Bueno, ahora sí. Sí cambió bastante el tono del color de los globos. O sea, ya no se parece. O sea, antes se nos parecían muchísimo estos globos. Antes, uf. Bueno, no, el morado sí resalta bastantísimo. Claro, 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 claro. El amarillo, el naranja también. El naranja también resalta bastantísimo. O sea, el naranja ahora sí definitivamente se ve diferente, totalmente diferente. El naranja sí, o sea, lo quito aquí. En este con la luz aquí, el verde y el naranja se ven casi idénticos para mí. Exacto, exacto. Pero así no. Y viven este, viven este también, que a veces se parecen mucho a este. Y ahora sí se ve muy, muy diferente. Estos dos, el azul y el morado, que también es un problema para los daltonicos. Sí. Esta vez sí se ven bastante. Ya sabemos que este es el morado, ¿cierto? Sí. La naturaleza es una locura. Eso es genial. Se ve diferente, sí, 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 o sea, siento que alcanzo a apreciar un poco más los distintos tonos de verde, el cielo azul, se ve más azul de lo que es. El azul, sí, sí, sí. O sea, generalmente nosotros vemos el cielo mucho más clarito, ¿no? O sea, de lo que se ve con las gamas. Sí, con este se ve mucho más un tono más profundo de azul. Exacto, exacto. ¡Wow! Sí. Esta camiseta cambió bastante. Este rojo del Mickey y los zapatos del Mickey. Sí, 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 sí. Este rosado lo veía gris. ¡Wow! Yo pensé que esto era gris. O sea, básicamente nosotros no es que veamos en blanco y negro los daltonicos. Los daltonicos lo que vemos es más desaturada la vida. Les voy a mostrar cómo creo yo, así, se ve un poco la vida del daltonico con menos saturación. Póngale usted una imagen, un 20, 30% menos de saturación y van a ver cómo los daltonicos vemos. Y la vamos a explotar con nuestras barrigas. Como las fiestas y los baby showers de Colombia. Es mejor con la barriga. Un momento incómodo. Un, dos, dos.